El mundo que viene podrá terminar desarrollándose en otros mundos. El ser humano siempre ha sentido fascinación por lo que hay más allá de las estrellas, pero en los últimos tiempos los avances en el campo de la astronomía y la astrofísica no dejan de sucederse a toda velocidad. ¿Por qué nos fascina tanto el espacio? ¿Habrá vida en otros planetas? Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene.